El gobernador Mauricio Vila Dossal se reunió en días pasados con John S. Creamer, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en México. Esto, según informa un comunicado, para tratar temas relacionados con el desarrollo económico e intercambio comercial que genere empleos de mayor calidad para Yucatán, innovación tecnológica y el establecimiento de alianzas que ayudan a fortalecer nuestro sistema educativo. También abordaron la gran ventaja que el Estado ofrece para los inversores extranjeros y visitantes, ya que es una entidad que destaca por su seguridad. Durante la reunión, el gobernador dialogó con Kurt Niveale, consul general y oficial principal de Estados Unidos en Mérida, la gestión de elementos policiales estadounidenses para capacitar a los policías yucatecos. Tal como lo prometió en campaña, a los visitantes les aseguró que lo que hagan en Yucatán va a tener resultados por ser un gobierno que busca acercamientos a beneficio de los ciudadanos. Al concluir la reunión, recorrieron las principales salas del Palacio de Gobierno, y el mandatario estatal entregó a Cramer la enciclopedia yucatanense. El responsable de negocios de la embajada respondió al gesto con el libro Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Washington. En la junta estuvieron Ernesto Herrera Novello, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Bernardo Cisneros Buenfi, director de Investigación, Innovación y Educación Superior, y Álvaro Juanes Laviada, coordinador de asesores. ¡Gracias!